Las casi 44.000 empresas dedicadas al comercio minorista en Madrid han generado 395.000 puestos de trabajo nuevos. Es un empleo, por tanto, estable, de calidad y con un 90% de contratos indefinidos. Y por todo eso vamos a mantener el apoyo al sector en los próximos años, por ejemplo, entre otras medidas, con el Plan para la Revitalización del Pequeño Comercio en la Comunidad de Madrid, le vamos a destinar 20 millones de euros en los próximos tres años, pero poniendo el acento también en los municipios más pequeños. Por eso nuestros comercios con Solera tendrán un tratamiento diferenciado en nuestros programas de apoyo autónomos y pymes. Vamos a priorizar su acceso a las ayudas destinadas a la innovación y a la digitalización para que incorpore las nuevas tecnologías, eso sí, sin perder su esencia tradicional. También quiero anunciarles que en las próximas semanas vamos a aprobar en el Consejo de Gobierno nuevas ayudas para este fin por un importe de dos millones de euros. Y en esta línea nos gustaría que los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid se fijaran en sus comercios centenarios y estudien, entre otros avances, la posibilidad de reducirles el impuesto de bienes inmuebles, porque esos comercios son una inversión para todos sus pueblos y también, por supuesto, para todos los distritos de Madrid. ¡Gracias!